Resulta inaceptable cualquier tipo de tolerancia en el maltrato a adultos mayores a quienes se les estigmatiza y agrede por su condición de edad, recalcó el diputado Víctor Zurita Ortiz, integrante de la Comisión de Derechos Humanos de la 75ª Legislatura del Congreso del Estado. El diputado integrante del Grupo Parlamentario de Morena apuntó que en México se estima que al menos el 16% de los adultos mayores sufre abandono y aislamiento, mientras que un 20% vive en soledad. La violación sistemática de los derechos humanos de los adultos mayores es un tema necesario en la agenda pública para su atención y para la generación de políticas públicas más efectivas. Señaló que en Michoacán la esperanza vive desde 74 años, en donde el índice de las mujeres es mayor al de los hombres por poco menos de 6 años, y frente al incremento de la esperanza de vida se precisa poner toda nuestra energía en fortalecer los servicios de salud. Informo para Red 113, Javier Magaña.